Tres signos zodiacales que tendrán un día el 26 de enero. La luna de Scorpio nos ayudará a profundizar en nosotros mismos para que luego podamos compartirlo a través de conversaciones significativas con los demás en nuestra vida. Esta luna forma un trígono con Neptuno, lo que provoca un hechizo de esperanza, animándonos a no rendirnos a nuestros sueños. Es un día poderoso para estos signos zodiacales, nos ayudará a acercarnos a la vida que queremos y estamos destinados a vivir. Calendario cósmico, todos los Mercurio retrogrado del 2023. Sandbox igual a Jowscript Security igual a Restricted Data Secret igual a O2ZRCNV grande WNH frame margin margin y frame. Es probable que, últimamente haya sido difícil sentir esperanza, soñar de forma positiva con la vida que quieres o incluso con el amor que te gustaría tener. La realidad ha sido tan clara que es difícil creer que las cosas pueden mejorar o ser diferentes. Sin embargo, el día de hoy sentirás un alivio bienvenido. La energía será más ligera y podrás conectarte con tus sueños o fantasías sobre lo que te gustaría ser. Es probable que muchos de tus pensamientos se centren en las relaciones, por lo que, en la tarde, la luna en Septil con Plutón puede traer sus verdades profundas. Recuerda que no importa que tan difíciles se vean las cosas, aún puedes hacer realidad todos tus sueños. Debido a tu capacidad para sumergirte en los sueños y fantasías, puedes sentirte como tú mismo. No hay otro signo zodiacal con la capacidad de poder sentirse así de vivo o centrado en la vida. Durante la mañana sentirás que estás regresando a pensamientos esperanzadores relacionados a tu vida amorosa con una persona en particular. Para que se haga realidad, debes hablar sobre lo que deseas o necesitas. El día de hoy sentirás la capacidad para abrirte, lo que te ayudará a dar los pasos que necesitas para hacer realidad tus sueños. Esto te llevará a tener conversaciones profundas con los demás, especialmente con tu pareja. Por lo que no estará exento de desafíos. Es un momento poderoso para obtener reflexiones profundas sobre usted mismo y su vida. Tendrás la capacidad de descubrir verdades y deseos que probablemente estén reprimidos. Lo que puede estar relacionado con lo que quieres para tu vida. Podrás aceptar tu verdad, dejar de cuestionarla y negarla. Esto te permitirá hablar de ello con aquellos en tu vida que se ven involucrados. Además, tendrás la posibilidad de permitirte creer en lo mejor para ti, a pesar de verlo como algo imposible en un principio. Horóscopo chino, predicciones y números de la suerte para este 2023. Sandbox igual a JavaScript Security igual a Restricted Data Secret igual a Z7nPicF7 Frame Margin Margin y Frame